Conta que me voy a tomar unos días, ustedes saben que, bueno, mira una foto que subí de mi hija Morena, por suerte estamos en camino, hemos logrado volver a tener armonía, se está haciendo un trabajo enorme, muy bueno, yo le agradezco mucho a todos los profesionales que están bancando a Morena, la verdad son todos bárbaros, todos, todos, he descubierto profesionales de una calidad humana, sobre todo, profesional ni hablar, pero humana, en estos casos uno necesita eso, necesita contención humana. La médica la sabe y lo hace muy bien, son profesionales de primera, pero la verdad bárbaro, desde la gente de la Filoquieto, Capulla, todo, que la verdad es un laburo, una contención, un cariño al principio, la gente de Ineva también, la doctora Liliana Varela, gente que la verdad está bancando mucho y ya se están viendo las primeras cosas, lo que es tranquilizarse, lo que es estar en un ambiente con mucho amor, los amigos, Guillermo, Marín, que está haciendo un laburo enorme, la verdad le voy a agradecer toda la vida porque está haciendo, pero estamos ya en el camino, ya nos vemos con Morena, ya nos abrazamos, ya nos hablamos, ya, bueno, estoy feliz, obviamente que estoy, 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 estoy feliz, ahora me voy a tomar yo unos días que ya me debía, que tenía que tomar, porque además estoy armando una familia, estoy con eso también, una familia que es con Romina, que la verdad me encontré con una mujer de fierro, que lo que me está apoyando sin ella en este momento hubiese sido muy difícil llevar adelante todo esto, hubiese sido imposible, y ella, y mi hija Rosy y todo, entonces estamos armando también esa familia que va a ser la familia de Morena también, obviamente, donde la vamos a terminar de contener, somos los que la estamos conteniendo, los amigos y la familia, así que nada, quería, así que les contaba que voy a hacer eso, que me voy a tomar unos días con, obviamente todo, todo hablado, consensuado, todo en orden y todo bien, por eso lo hago, porque se puede hacer.